Tu me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería se te fueron las ganas Tu me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería se te fueron las ganas Tu me dejaste de querer cuando te necesitabas Cuando más faltas día tu me diste la puerta Cuentas todo al revés que te hiciste que me alearon De la tensión de mentiras no me dejaste más Te hiciste de querer y no quiero nada Todo lo que te quería Todo lo que te vaba Siempre te crees que es un cabrón Yo me creía que era el más cabrón Pero me están notando el corazón Estás apretando mucho mami de jajón Yo no sé de una razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual donde puedes elegir Alguien ya dentro de poco me había que mentir De haberte confesado lo que me haces sufrir Tu me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería se te fueron las ganas Te hace ya de mentiras no me dejes de morir Si te dejaste de querer porque no borrabas Como lo que tenías Como lo que te daba Me dejé un trambando para tu fiesta Pasados tres días con la misma ropa puesta Loco por ti Perdí una apuesta Dime que piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitabas Cuando más fantasía Tú me diste la falta Tú me dejaste de querer Yo no te quiero ver Te quedaste y nada ya Hey Si caíme a su cuerpo No puedo crecer y no hacerme sentir No hay Ahora yo salgo de tu fiesta Lo cierto baby si te molesta Ya no soy tuya No eres mi apuesta Y no ella me va pidiendo mi respuesta Yo soy difícil pa' ti Tú me hiciste sufrir Ya no quiero más ilusiones Deja ya de fingir Si soy mala pa' ti Yo ya sé de tus intenciones Hey No cuentes todo al revés Tú te quedas y nada Era estrella de mentiras No me dejaste mal Si te dejaste de querer Porque no valorabas Todo lo que tenías Todo lo que te daba Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Cuando más te querías Yo soy tu solo más